Hola, bienvenidos una vez más de nuevo mis reyes y mis reinas, mis príncipes y mis princesas, porque ahora nos bajamos un poquito. Ya no vamos a hablar del rey Carlos, sino del rey Felipe de España y su señora Doña Leticia. Y quiero aprovechar este programa para hacer lo que llamamos cartas en pareja, cartas combinadas, que las hago con mucha frecuencia por correo cuando me piden el servicio de carta en pareja. Es un tanto largo para mí hacerlo, pero les llegan a su correo unas 20 a 25 páginas sobre lo que significa el hecho de encontrarse dos personas. Pues bien, las mejores casas, cuando uno hace la carta combinada, combinada significa que el computador o el programa de astrología saca los puntos medios entre todos los planetas y ubica una nueva carta. Como digo yo, al hacer la carta, es como la paleta del pintor. Coge el negro y coge el blanco y los mezcla y sale el gris. Una carta y otra y queda una tercera carta. Las mejores cartas, las mejores casas para tener al sol combinado en una carta de pareja son la cuatro porque es la vida de hogar, la cinco porque es la vida de amor y con los hijos, la siete porque es la casa del matrimonio y la once porque además vamos a ser muy buenos amigos. Las que son pésimas, digámoslo así, entre comillas, pésimas, adversas, serían la una porque nos vamos a dar de guerra, la seis porque sería un matrimonio enfermizo, la ocho porque sería un matrimonio mortal, virulento y la doce porque sería un matrimonio cármico y las otras cuatro casas ni fu ni fa, la uno, la dos, la nueve y la diez. Pues bien, nuestra pareja de enamorados, el rey Felipe y la reina Leticia son una pareja de casa ocho, una de las casas adversas que habíamos dicho porque es la casa de la muerte. Y fíjense bien lo que voy a decir. Esa casa la rige Scorpión y a Scorpión lo rigen entre Plutón y la luna negra. Combinando las dos cartas de Felipe y de Leticia, la luna negra les quedó en Leo que es el signo de los reyes y en la casa de los reyes, que es la casa cinco. Recuerden que la casa diez es la de los presidentes y gobernantes, la quinta es la de los reyes. Pues bien, no se augura nada muy favorable para esa luna negra en el signo de los reyes, en la casa de los reyes. Ahora, en la carta combinada de ellos, el matrimonio es la casa siete. La carta que estamos viendo es puesta al veintidós de mayo del dos mil cuatro, que fue cuando ellos se casaron. Fíjense bien, el día en que ellos se casan, el regente de su vida de pareja, que es Venus, está en conjunción con la luna negra. Yo les hubiera dicho, ay, por favor, espérense un ratico, no se casen con, no inviten a la luna negra al matrimonio, ¿sí? Porque Venus es la alegría, la belleza, la armonía, el placer, pero la lunita negra es como la que no invitaron, como la fe del paseo que no la invitaron, como Eris, la manzana de la discordia, o como la bruja esa que la rueca duerme a la princesa, a la bella durmiente. Sí, se casaron con la luna negra y Venus juntitos. No es muy agradable. También se casaron cuando Marte y Saturno están juntos. ¿Se acuerdan que lo vimos en el programa de Piñera, que Pablo Escobar y Sebastián Piñera nacieron con esa conjunción? La guerra y la muerte, oigan, y se casaron con ellos en cáncer con la luna, pero en la casa cuatro la vida de hogar. O sea que la vida de hogar de estos personajes debe terminar en tensión, en guerra, mortalmente. No quisiera ser un terrorista astral porque soy enemigo de esos terroristas que solo ven lo negativo, pero es que en esta carta también tenemos que aprender de lo que suceda, pues, según lo que está escrito allí. Ahora, ese día del matrimonio, la casa quinta, que es la de los reyes, también es la casa del amor, la de las relaciones sentimentales. Convidar a la luna negra a una relación de pareja, pues, es como lo que le ocurrió a Adán con Eva y Lilith, que se les tiró el matrimonio. Debe haber una brujita por ahí, o debe haber un brujo por ahí metido, una especie de luna negra serpentiforme que está metiéndose en el matrimonio de ellos dos para dañar la relación como está escrita desde el nacimiento. ¿Será que eso es cierto? Lo veremos en la próxima sección cuando veamos cómo va la pareja hoy. Hoy estoy que parezco con chismes de peluquería astral. Ya vuelvo. Estamos comenzando lo que se llama la primavera en el hemisferio norte y, por lo tanto, Aries tiene una renovación del sol. Comienza la energía. Es una fiesta muy importante que se celebraba en todas partes. Para ustedes, especialmente en su rutina diaria, en lo que es el trabajo, es un magnífico momento para renovar la energía, para comenzar con otro brío, con otro vigor y también para la recuperación en temas de salud por si alguno de ustedes se quiere hacer alguna cirugía o se ha hecho alguna. Marte rige todo lo que te va a quedar con la energía física. Gimnasios, atletas, obviamente la espada, algo de los deportistas. Igualmente, dietas de alimentación, productos naturales y orgánicos, aunque cuando Aries, por signo y por ser de fuego y regido por Marte, prefiere comer como los lobos, digamos así, un buen bistec. Pero también para todos los trabajos que estén empezando. Acuérdense que la primavera es comenzar un nuevo ciclo. Para ustedes, con Mercurio que está ahora en Aries, en Tauro tenemos la Rueda de la Fortuna, a Júpiter y a Urán. En los términos de la tierra de Tauro, la Rueda de la Fortuna significa como más solidez en sus negocios, pero también en la sociedad y en las relaciones de pareja. Si hay alguno que tiene algún problema con los socios comerciales o con su pareja o con los amigos íntimos, la Rueda de la Fortuna es como un foco de energía que los conecta con el universo donde como que baja la energía directamente a la persona y debe dejarse utilizar más por su sabiduría que por sus actitudes, en el caso de Tauro, muy fuertes. Géminis pues tiene ahora el gran triángulo de aire que comenzó con la tierra hace tres días en Libra, que favorece a Géminis y las renovaciones en las que estén actualmente. Miren, todos los negocios en grande que te va a quedar con el transporte, el comercio al detalle, productos o temas que tengan que ver con la miscelánea, con papelerías. Si hay abogados o gente que necesite abogados, estamos muy bien. Recuerden que ya casi comienza el año de las personas Géminis, no faltan sino dos meses, pero mientras tanto pues es una renovación de su pensamiento y también dedíquense a renovar papeles, a actualizar todo lo que tenga que ver con documentos. ¿Cáncer para viajar? Pues está hecho, ¿saben? Porque aun cuando cáncer es la tortuga que es lenta y es el cangrejo y es el caracol encerrados en su caparazón, si quieren cambiar de casa, si les toca cambiar de casa, motivo familia o motivo viajes de estudios universitarios o si se quieren relacionar con los temas internacionales o del extranjero, aun hasta los magistrados están en muy buen momento. Y aquello que sean guías turísticos, tours, ferias, festivales, programas que organizan eventos, ya que cáncer es un signo de hogar, organizar eventos en casas, matrimonios, fiestas, primeras comuniones, eso también es bueno que le presten atención. Como arqueólogo y astrólogo y visitaremos lugares como Chichen Itzal, Usmal y bajaremos al inframundo del Lultum. Iremos también a la laguna de Bacalar y terminaremos la playa del Carmen. De modo que no se pierdan la ruta sagrada, que no es la ruta de los turistas, ¿eh? Porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo maya en Yucatán. Los espero. Ya que estamos empezando la primavera, en el tránsito, en el aspecto que quiero compartir con ustedes, vamos a hablar de los nódulos lunares, porque ahora el nódulo norte está en Aries, que es la cabeza del zodíaco, y el nódulo sur está en Libra, que es la mitad del zodíaco. El tema de los nódulos, que es un eje que siempre da la vuelta alrededor de la Tierra en 18 años y medio. Tiene que ver con los eclipses. Por eso es que el próximo eclipse, que es el del 8 de abril, un eclipse total de Sol, va a ser en Aries y la Tierra va a estar en Libra. Los eclipses siempre tienen que ver con el nódulo norte, el nódulo sur, la Tierra, la Luna y el Sol. Eso es impajaritable, siempre estarán puestos ahí. Pues bien, en el nódulo norte estudiamos para dónde vamos, el futuro. El gusano, su futuro va hacia la crisálida y la mariposa, pero tiene que salir del pasado. La uva en su futuro va a podrirse, a jugo, a champaña o a crear otras parras, otras uvas. El pollito en su futuro va para caldo de pollo o muslo de gallina, en fin. Necesitamos conocer hacia dónde vamos. Y la mejor forma de saber hacia dónde voy es saber de dónde vengo. El nódulo sur es lo que traemos en la espalda. El pasado que de pronto nos sirve de experiencia, pero también me puede servir de que me pesa mucho la carga que llevo. Entonces hay que dejarla atrás. Ese nódulo norte, que ahora está en Aries, donde todos lo tengamos, en esa casa hay un futuro. Y el nódulo sur, para ese futuro, algo que tengo que dejar atrás. Para yo, digamos, volverme el astrólogo que soy, tuve que dejar al arqueólogo atrás. El arqueólogo me sirvió bastante. Ahora, si alguien me convide a abrir una tumba en su finca, pues voy y la abro, porque para eso sigo siendo arqueólogo. Pero el futuro, que yo nací con él en Aries, me estaba indicando otra cosa. Los nódulos se encuentran consigo mismos cuando uno tiene de edad 18 y medio años. 37. 55 y medio. Porque cada, da la vuelta cada 18 años. 74 o 92 y medio. Esas edades son muy importantes porque es como la etapa de los campamentos. Cuando uno revisa lo que lleva en el morral y desecha unas cosas que yo voy a necesitar y empieza a construir las otras. Yo dejé la pala. La cambié por un programa de astrología. Dejé de pegar ollas. Las cambié por hacer cartas astrales. Tuve que dejar eso en el pasado para construir lo otro. Las personas que tengan esas edades, que acabo de decir, o cuando los nódulos se invierten. Es decir, cuando están opuestos es cuando uno tiene nueve años. Y de ahí en adelante cada 18 y medio. A los nueve años. Otros 18 y medio que son 27 y medio. Otros 18 y medio que son 46. Otros que son 64 y medio. Y así sucesivamente. Son épocas realmente años que tal vez uno no les ponga atención. Pero quiero llamar la atención sobre eso. Porque los nódulos nos hablan del camino del alma. De dónde viene el alma y para dónde va. Y ese recuerdo de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes debemos ser lo estudiamos en los nódulos lunares. Como yo dicto seminarios de astrología desde hace más de 31 años. Siempre que llegamos al tema de los nódulos, les digo, en donde esté la herradurita del futuro, el nódulo norte, el regente de ese planeta es muy importante. Lo llamamos el regente kármico. En mi caso, como nací con el nódulo norte en Aries, mi regente es Marte. Y nací con Marte en Libra en la casa nueve del extranjero, de los maestros espirituales, de las búsquedas espirituales. Pues me está diciendo Marte, oye, tu camino de salida es por aquí. Ahora todos tenemos el nódulo norte en Aries. Por lo tanto, Marte va a estar activado en mi carta astral o en donde ustedes tengan a Marte hasta el 11 de enero del 2025. Porque ese día el nódulo norte entra a Pisces y se va a estar hasta junio del 2026, más o menos, activando a Neptuno. Entonces, en el camino del alma, uno también tiene que conocer su libreto para ayudarle al alma o que el alma nos ayude a recordar quiénes somos. El alma, el alma tiene que ver con lo que se nos olvidó, pero ese es un tema largo. Ya no alcanzo a explicarles qué se nos olvidó, pero seguro que sí se nos olvidó quiénes somos. Lo que no se les debe olvidar es volver en un ratito. Aprovechando los nódulos lunares que están en Aries y Libra, favoreciendo a Leo, los dos, aire y fuego, favorecen a Leo. Eso significa que ahora pueden llegar a la culminación de una etapa muy exitosa de su vida. Como que el sol llega al mediodía, llega a lo más alto, que es donde le gusta estar, y el mediodía es aquí. Somos la cabeza, el curvito. Recuerden que por aquí el cordón de plata se corta para irnos de este planeta o en una etapa de la vida. O sea que la realización, el éxito, las metas, hasta en la vida pública, lo que ustedes tengan como posición y honores, Leo lo puede conseguir ahora. Pero ¿y si es una señora sentada en su casa que está esperando a ver si el marido se va para España? Pues entonces puede desde su casa triunfar como la reina del hogar que es. Virgo tiene la función de la luna negra y la luna blanca. Vamos a llamar la luna negra Lilith, la serpiente del paraíso y la luna blanca Eva, las dos dialogando en Virgo. Ellas tienden a ser buenas amigas cuando se juntan para escandalizar a los demás, porque a la luna negra le encanta romper tabúes. Pero Virgo es muy prudente, Virgo es muy reservado. Lo acusan de ser muy cuadriculado, muy psicorrígido. ¿No será que la lunita negra les está diciendo ahora a los Virgo rompan esos tabúes emocionales, la luna, en un momento muy oportuno de su vida? Porque la luna negra, ya lo dijimos, va a estar entre Leo y Virgo y Libra de aquí hasta el 29 de septiembre. Pues miren qué tabú es romper suavemente, digámoslo así. La tierra entró a Libra para darles más seguridad, más firmeza, más solidez, para mejorar también su vida económica y todo lo que tenga que ver con lo que a ustedes les produce alegría para que le lleven la alegría a los demás. Porque si hay alguien que es relacionista público por excelencia, es una persona Libra. Putin es Libra, ¿eh? Pero recuerden que es ascendente escorpión. Entonces, con la tierra en Libra, vuelvan de su vida a un paraíso terrenal, terrenal. Yo tengo una amiga, Sari Gobantes, que en los libros que escribo la publico como la jardinera, porque con ella viajamos a distintos jardines, recogemos semillas y esas las llevo para tierra adentro donde hago el paraíso terrenal que va a heredar la gente con quien llevo más de 50 años viviendo. Sean ustedes, Libras, el paraíso de otras personas. Escorpión está en una renovación, en un cambio, en una transformación, en una reingeniería, en un renacimiento, quitándose un disfraz de sí mismos, como saliendo de la crisis, de la crisálida. Recuerden que Plutón está ahora haciéndole la cuadratura a su sol, por lo menos a los que hayan nacido en los primeros días de escorpión, y vienen momentos no fáciles de vivir porque no los hemos vivido. Nadie ha nacido con Plutón en acuario. Y esa cuadratura que hace al sol, pues es un cambio de dirección, pero con ustedes mismos. Vuelvan el veneno suero. Siempre escorpión es un valor agregado a la vida. Menos mal tenemos personas escorpión en nuestra vida, que nos ayudan a cómo salir de las crisis, porque es el signo que más intensidad y tenacidad posee de todo el zodíaco. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal, que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Vamos a ver entonces la carta combinada o en pareja del rey Felipe y Leticia a hoy en día. A hoy en día. Ese nódulo sur del que estaba hablando, que es lo que uno deja en el pasado, está cruzando por la casa del matrimonio. Obviamente aquí hay que tener en la cuenta las relaciones públicas de Libra, porque si somos los reyes, no podemos formar escándalos públicos. Si nos vamos a separar, nos separamos, pero que en las revistas nos vean cogidos de mano y besándonos en la mejilla. Que en las peluquerías no hablen mal de nosotros, porque somos los reyes. Pero es que hay que recordar que ellos se casaron con ese nódulo ahí, porque si se casaron en el 2004 y estamos al 2024, están haciendo una revisión de su pareja, de su lado de pareja. Se casaron con el nódulo en Escorpión y ahora está en Libra, pero no ha salido de esa casa. O sea que ambos tienen, hasta el 11 de enero del 2025, para saber cómo le van a mostrar al público que sigue su relación de pareja. Muy importante. Recuerden que ellos se casaron con la luna negra y ahora la luna negra va a entrar a Libra y a su vida de pareja y les puede destrozar todo lo que para ellos es el concepto que tenían del amor. Recuerden que pusieron la vida la luna negra en la casa de los reyes, que es la quinta, en el signo Leo, que es el de los reyes, ya la luna negra pasó por encima. La luna negra tiene que ver mucho con los nódulos, porque si los nódulos dan la vuelta en 18 y medio años y la luna negra cada 9, pues 9 por 2, 18. Por eso tienen de nuevo los nódulos y la luna negra como los tenían cuando se casaron. Oiga, eso sirve para todas las relaciones de pareja, solo que en este caso es muy exacto, porque en la carta combinada sí lo tienen en la casa de la pareja y sí lo tienen en la casa de los amores, que es la casa quinta. Pareciera entonces que viene una especie de hecatombe interno o puede que ya estén ellos en su hecatombe interno de vida de pareja y quieran dejar la relación a un lado, porque si apareció una culebrita o alguien por ahí que pues puede distraer al rey o a la reina con otras artes visuales o manuales o energéticas amorosas, porque la luna negra es eso, la pasión, los celos, el amante oculto, el amante tinieblo. Oigan, la luna negra está ahí para ellos ahora. El problema es que la luna negra se va a estar mucho tiempo en la casa de la pareja de los reyes. Solo de aquí a septiembre va a estar en Virgo, entre Virgo y Libra, Virgo y Libra. O sea que les va y les viene de su casa de la pareja, pero a partir de septiembre de este año ya se les queda en la casa de la pareja años por delante y la luna negra son relaciones tóxicas. O sea que no coman mucho cuento si los ven cogiditos de la mano por ahí en las reuniones sociales o en cualquier punto público donde tengan que estar, porque la lunita negra creo que la tienen agarrada también entre los dos y en la mano callándole el pico para que no hable. La luna negra son virus emocionales que contaminan cualquier cosa, así sea las relaciones de pareja o la relación con un hijo o las relaciones en una sociedad comercial y si es en caso grave enferma también. La luna negra son las enfermedades que trae el alma, la melancolía, la tristeza, la bipolaridad, la esquizofrenia, todo eso que le empacan a la gente pepas y pepas para que mejore, no es para que mejore, es para calmar, para que la guerrera y el guerrero no se defiendan, dopar al alcohólico, dopar, en fin. Si vemos por otro lado la casa de los karmas de los reyes, tienen precisamente ahora a Venus, el que le rige su vida de pareja, que sí nacieron con el Venus en la casa de la pareja, pero ahora está en la casa de los karmas y al ladito de Saturno. Oigan, yo no conozco los reyes, pero si los conociera, por lo menos les daría una formulita para que, ¿saben qué? He salvado muchos matrimonios llevando a la gente a tierra adentro y haciendo unos ritos tan lindos que hacemos allá. No les puedo decir por el programa cómo los hacemos, pero hemos salvado parejas quitándoles la neblina o la nebulosa, que de alguna manera es lo que significa la luna negra, que es el inframundo, porque aún no, pues lo vieron ustedes con el príncipe Carlos y Lady Di. Lady Di nació con la luna negra en la casa del matrimonio. La luna negra rige escorpión, se casó con el señor del inframundo y la llevó al inframundo tanto que se murió. Pues bien, los reyes de España en su carta combinada a la luna negra la tienen en Leo y en la casa de los reyes, y ahora les va a entrar a la casa de la pareja. Suena un poco fatídico, no soy amigo del terrorismo astral, pero tengo que ser realista. Y ustedes y yo nos vemos realistamente en un ratito. Económicamente las personas de Sagitario tienen que estar muy optimistamente realistas, porque parece que económicamente les va a ir o les puede estar yendo muy bien, y más ahora que Plutón les puede beneficiar en temas como de bienes raíces, o si ustedes son, manejan temas de educación, también está muy favorecido para ello, o todos los temas de administradores y financieros. No sé quién haya, Sagitario, por ahí, que tenga negocios de alimentación, pero como de exportar o importar productos alimenticios, o temas que tengan que ver con artículos de tecnología, porque es que Plutón en Acuario rige la tecnología y favorece a Sagitario, sobre todo en temas de educación y tecnología virtual. Capricornio para la vida comercial sigue estando muy bien. Todo lo que hay en Tauro y todo lo que hay en Virgo sigue favoreciendo a Capricornio. Si ustedes dicen qué tienen que hacer para ser exitosos con lo que les dio la Tierra, yo les contesto. Deben saber cómo compartir con el prójimo lo que ustedes saben. Deben saber cómo compartir con el prójimo lo que ustedes tienen. O sea que dénse a conocer a través de las redes, den a conocer sus negocios mucho más. Ahora pueden atraer socios internacionales o ustedes mismos buscar sociedades internacionales o temas que tengan que ver con, acabo de decirlo, con exportar o importar o comercio al por mayor, los leases, las franquicias. Eso me parece que está favoreciéndolos a ustedes en un tiempo largo. Puede ser largo como de aquí al 25 de abril del 2026, pero no nos vayamos tanto. Aprovechenlo ahora. Plutón se quedó solito ahora en Acuario. Marte se acaba de ir. Pero un Plutón solito en Acuario es como en una olla pitadora, como en una olla reverberando ahí, algo que se cocina, lo favorece la Tierra desde Libra y lo favorece todo lo que hay en Aries. Como que ustedes, las personas Acuario, sobre todo las que nacieron los primeros días, 20 de enero al 25 de enero, por ahí, porque Plutón está pasando por ahí en esos primeros días, son las que más se debieran dar cuenta de los movimientos telúricos, los cambios que puede haber en ustedes. Siempre la Tierra nos avisa que algo va a suceder, solo que como ya nos alejamos de la naturaleza, no comprendemos los mensajes. Pero todos sabemos que en lo zoológico los animales, las aves o en la selva se impacientan porque va a suceder algo. Así están ustedes ahora. Marte entró a Pisces y quiere acelerar a Saturno, porque Saturno es el freno, lo lento, los muros, que también está ahora en Pisces. Pero si Marte viene, se está acercando a Marte, a Saturno, como diciéndole, prepárate, porque ahí voy, no te opongas, voy a brincarte. Eso significa creer más en ustedes mismos. La frase de Marte, yo soy. La frase de Pisces, yo creo. Y la frase de Saturno, yo obstruyo. No porque eso sea mal, sino como un semáforo en rojo, para que usted mire para los lados y reflexione. Pues bien, la energía que pone ahora Marte a Pisces es como si prendiéramos la mecha debajo del fogón y el agua reverbera. El líder, cabeza, Aries, Marte, Pisces, pies. Muévanse hacia donde ustedes saben que deben irse, que deben moverse. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de Yucatán, ya que nos fue tan bien con el viaje de Hércules por Europa y Asia. Pues bien, estaremos con mi amigo Roberto Restrepo, experto en la región, en la parte arqueológica, yo también como arqueólogo y astrólogo, y visitaremos lugares como Chichen Itzal, Usmal, y bajaremos al inframundo de Lultum. Iremos también a la Laguna de Bacalar y terminaremos la Playa del Carmen. De modo que no se pierdan la ruta sagrada, que no es la ruta de los turistas, porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo maya en Yucatán. Los espero. Bueno, en las respuestas al público, Carlos, que es del 4 de marzo y es de Nariño, me pregunta si tiene vocación para la astrología. Pues quiero decirte algo, Carlos. Tú eres Pisces y por haber nacido a las 11 y 30 de la noche allá en Ancuyá, eres ascendente Sagitario. Sagitario es el signo de las búsquedas espirituales regido por Júpiter, el dios del Olimpo, búsquedas espirituales. Y Pisces es el signo de los encuentros espirituales regido por Neptuno, el dios del mar, dentro de nosotros. Las búsquedas espirituales por fuera nos llevan a encuentros espirituales por dentro. Como la frase de Pisces es yo creo y la frase de Sagitario es yo veo, tienes que creer en lo que ves dentro tuyo. Tienes una carta excelente para la vocación de astrólogo, pero también de la magia, la mística, los milagros, la meditación, todo hecho. Vilma dice que es acuario y rebelde, con ascendente escorpión. Y que quiere saber si va a conseguir un compañero de vida y si la economía va a estar estable. Pues mira, el hecho de que Plutón entre ahora a acuario, tú naciste con el sol en la mitad del signo acuario, no sé qué tengas antes del sol, pero que sí viene un proceso de renacimiento total contigo, eso es absolutamente cierto. Y al ser ascendente escorpión, lo que no me dices es si tienes hijos, si no, te llegaría la pareja antes del 25 de abril del 2026. Fernanda, ¿qué es Virgo? ¿Quieres saber si puede viajar con sus hijos fuera del país para estudiar? Pues no hay nada que te lo impida, el único que te lo impediría es tu marido, porque dices que eres separada, y la luna negra está ahora en Virgo, y va a estar entre Virgo y Libra hasta el 29 de septiembre, cuando ya entra del todo a Libra. Se te puede frustrar el viaje antes del 29 de septiembre, de modo que te aconsejo que trates muy bien a tu maridito con tal de que te dejes sacar los hijos. Ahora, si te los dejas sacar, no hay ningún problema para que te vayas, y eso lo tienes que definir a dónde y a qué, antes del 26 de mayo del 2024. Lorena, que es Sagitario y Ascendente Acuario, ¿Quieres saber si mudarse a Canadá? ¡Múdese! Si es Sagitario, váyase. ¿Será conveniente para mí? Muchas gracias por su atención. Pues niña, si eres Sagitario, váyase. Pero si eres Ascendente Acuario, pues Plutón está ahora en Acuario para hacer una renovación total de ti misma. Sí, pero tienes, en la Casa Novena, tú tienes a Libra, y como el Nódulo Sur está ahora en Libra, es un momento excelente para dejar en el pasado todo lo que haya sido, bueno, la mayoría de lo que haya sido motivo, irte para el extranjero antes del 11 de enero del año 2025. ¿A Canadá? Bien. ¿A qué? Tú sabrás a qué. ¿Cuándo? Te lo acaba de decir la astrología. Pero claro que sí. Y más, porque si eres Sagitario, no es solo Canadá, cualquier lugar del mundo. Vamos con Juan Felipe, que nació en Medellín y es Acuario, precisamente de los primeros días de Acuario que lo afecta aún, más aún, el tránsito de Plutón. Y dice que tiene su Plutón de nacimiento en Virgo y la Luna también en Virgo, y le gustaría saber sobre su salud. Pues fíjate bien, Plutón rige las fuerzas ocultas de la naturaleza que salen a flote, la lava del volcán que sale o una enfermedad oculta que surge que no sabía que la teníamos porque fue una manchita por aquí o fue un dolorcito por acá o fue una traqueada por aquí. Pues digamos que no tiene por qué ser algo adverso, ¿no? Pero el hecho de que seas Acuario ascendente Tauro, entre Aries y Tauro, te da muy buena salud, ¿sabes? De modo que hazte una revisión nomás. Entonces, dejo las respuestas ahí y nos vemos en un ratito para terminar el programa. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal, que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. En el caso de los reyes de España, como yo nunca me he casado, pues no tengo mucha autoridad para saber que es la vida en pareja. Pero siempre me he preguntado qué será lo que lleva a unas personas al matrimonio. Dije matrimonio, no dije a vivir juntos. Porque los indígenas del Amazonas o de cualquier parte, muchos de ustedes viven juntos y nunca se han casado. Casarse es firmar un papel, es un compromiso social, es un compromiso legal ante la sociedad. Eso lo llamamos matrimonio. Pero en astrología, o para lo que yo sé y comprendo, matrimonio es tener hijos. Tener un hijo ya es estar casado. Así no hayamos firmado ningún papel. Así sea un hijo que tú en una borrachera, etcétera. Entonces ya yo estoy por primera vez tengo esa pareja con quien tú en un hijo así nunca la veas jamás. Entonces yo creo que no hay nada que se justifique firmar un papel a nivel astral. A nivel personal, pues sí para heredar a la persona, para el seguro social, para conseguir, no sé, la pensión. Eso sí, puede que sea válido. Pero si ese matrimonio se vuelve un mal negocio, el matrimonio no sirve. Pero si un mal matrimonio se vuelve un buen negocio, no daña el negocio. El matrimonio le sirve como un negocio. De modo que, digamos que llegará el día en que no necesitaremos de nadie, tenemos que estar convencidos de que no necesitamos de nadie para vivir el mejor de los negocios que es con uno mismo. Mi pareja se llama Mauricio Puerta. Que él tenga otras, allá veremos. Y ustedes y yo, como parejas astrales que somos, nos vemos en el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.